Amigos recuerden que estoy regalando unos airpods, así que bueno, el link de este video se los dejo en la descripción para que puedan participar, es muy fácil, son unos airpods amigos, no cualquiera les regala unos airpods, así que bueno, link en la descripción, participen ¿Qué tal amigos de Tech and More? Bienvenidos, ¿Qué tal amigos de Tech and More? Bienvenidos a este nuevo video, este nuevo top 5 de temas de snowboard o anemone dependiendo de lo que ustedes utilicen, pero bueno, yo recomiendo que usen snowboard, funciona mejor, yo que no jailbreak de camera usando lo que es anemone en mi iPad, no he tenido una experiencia tan buena realmente con anemone, no me funciona a la perfección Son los temas que he estado instalando y probando, pero bueno, vamos a comenzar con este top, ya saben como es la dinámica de mis videos de temas, así que bueno, ven los temas, los colores, diseño y demás, y ya nos vemos hasta el final del video, así que vamos a comenzar con el primero, y nos vemos al final del video ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno amigos, esos son prácticamente los 5 temas que les traigo para este video. Lo que son los temas de Shiro, de CircleOS, de WhiteOS y este último llamado Darky. Pues bueno, son temas que yo he hecho. Por lo tanto, si ustedes quieren comprar alguno de mis temas, yo les voy a dar un precio especial por ser suscriptores de mi canal, obviamente. Así que si quieren comprar alguno de mis temas, amigos, contáctenme por redes sociales. Yo les hago el descuento especial por estar suscritos a mi canal. Así que, pues bueno, eso ha sido prácticamente todo en este video. Recuerden que estoy regalando unos Airpods, así que este video se los dejo en la descripción. Y si les gustó este, por favor, denle like. Realmente me ayuda bastante. Compártanlo también en redes sociales. Y suscríbanse si son nuevos viendo uno de mis videos. Suscribirse, amigos, me ayuda muchísimo. Y es totalmente gratis. Y de verdad me apoyan mucho. Así que suscríbanse, por favor. Cualquier duda en los comentarios o de preferencia por redes sociales. Y nos vemos hasta el próximo video, amigos. Bye.